Los coños con costra, coños viscosos, coños de talcurnia, coños de la plebe, coños que me piden un 69, coños eruditos, coños tontorrones, coños en que caben hasta los cojones, coños tan parecidos, tan diferentes, y dos unos y otros ardientes, bendita parte del bajo vientre, amén. Coños tan puritanos, tan indecentes, dejando pelos entre los dientes, coños de ahora, de ayer y siempre. Coños amenos, coños pesados, chochos que sueñen, ser penetrados, rajas solteras, coños modelo, vulvas que saben, caradero, papos depresivos, coños sonrientes, chochos insalubres, chivis malolientes, coños super vivos, coños de un casquete, coños de fulanas, de entra, paga y vete, coños. Tan diferentes, tan semejantes, tan exquisitos, tan fascinantes, sabrosos dulces, sosos picantes, amén. Coños, fruta prohibida, labios colgantes, secos untados en lubricantes, interesados e interesantes. Coños que me empalman, coños que me estitan, en los que descargo mi leche me quita, coños verdaderos, coños que me mienten, coños que me piden que le sirque el diente. Coños, malnecesarios, tan cojonudos, que te convierten en migotudo, cuando los lames, como un celtudo. Coños, blancos o negros, indios, mulatos, coños eternos, coños de un rato, coños expertos, coños novatos. Coños, coños, coños.